¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Es la primera vez que estás aquí. ¡Bienvenido! Yo soy Fernanda Blas. Espero que te suscribas y actives la campanita que está por ahí para que cada que suba un video te avise y los veas todos porque yo sé que te van a encantar. Amigos, y como ya ven el título del video, hoy voy a probar con mi novio los pupilentes más reales del mundo. Y con ustedes... ¡Cabo! ¡Dios santo! ¿Cómo estás? ¿Hasta que me invitas un video tuyo? ¿Verdad? Te amo tanto. ¿Estás listo para poner pupilentes? No estoy listo, pero ya estoy aquí. ¿Qué te digo? Me está agarrando así por atrás. Amigos, tenemos pupilentes, tenemos azules, tenemos verdes, tenemos grises y tenemos como el agüita que se debe de poner para limpiar los pupilentes y podértelos meter y unas pincitas y esto que creo que es para ayudarte de ponértelo. Y pues nada, amigos, deseenme suerte porque yo recuerdo que cuando traté en Halloween, no me acuerdo cuándo, me tardé como una hora en ponerme en una pincita. Pues nada, amigos, vamos a comenzar. Aquí tenemos... Yo nunca me he puesto uno. ¿Nunca te han puesto? ¡Ay, Dios mío! Amigos, aquí tengo unos azules. Azul turquesa. Tenemos este azul y este azul tiene como verde ahí, como que se va degradando hacia azul. Le voy a echar tantito líquido y le voy a limpiar bien. Yo les pongo el líquido. Estoy nerviosa. ¡Tengo miedo! Miren, ya se está como enroscando. ¡Ahí está! Ahí está, lo tengo en mi manita. Date, date, date. ¡Ay, me siento horrible! Está complicadísimo. No, es como que tengas que ir para arriba. No sé, estoy diciendo. Está muy grande, ¿no? ¿Verdad? ¿Está más grande que mi ojo? Ábramelo de arriba. ¿Cómo te lo voy a abrir de arriba? Ya está abierto hasta arriba. Póngelo. No, según yo. Póngelo. Pero es que cierran los ojos de todos modos, o sea, el problema no es quién te los ponga o si tú te los pones. Lávatelos. 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 Amor, ya póngelo. No, pero... Yo lo sentí. Pero cerraste el teléfono. No lo cerré. Ay, me duele. No, por qué amor. Es que no se puede así. A ver, lo voy a volver a limpiar. Tal vez sea eso. Ay, se está volteando. Amor. Qué horror. Amor. ¡A la mecha! Y luego, ¿cómo te los quitas? Con la manita. ¡Me toqué el ojo! Estilo blanquito, acá mi dedo. Y Gabriel viéndose. Mira, tengo los ojos rojos, mira. Ay, no manches. Ay, se voltea. A ver, miren, tenemos este. No se ve tan natural, ¿verdad? Me voy a sentir en crepúsculo. Está igual de grande. Nada más que lo de alrededor es blanco. Ay, amigo, no está horrible. Está igual de grande. ¡No! 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 Ya lo tenía adentro. Amor, me costó un montón de trabajo y se me cayó. Es que es imposible, imposible no parpadear, ¿no? Ese le estuvo más cerca. Más cerca. Yo era como parpadear así. ¿Sabes qué? Cuando lo tengas, ya estás así. ¡Ay, no! ¿De la pestaña? Bueno, a ver ahorita. Ay, Dios mío, qué horror. Ya vi en los comentarios. No, es que... Qué tonta, ¿de vista? Ay, amigos, yo no soy experta en ponerme pupilentes. O sea, casi me he puesto como tres veces en mi vida. Pero ya, ya casi. Ya vi como es como que... Así como de... Sí, no, no entra. Quiero parecer de Crepúsculo, Dios. ¡Ay, ya se me pegó! ¡Está muy difícil! ¡Fail! ¡Video fail! Nunca... No vamos a poder probarlo. Es que luego hago los ojos así y ya no me veo. La pestaña, la pestaña. ¡Ay, no! La pestaña. ¡Ay, no puedo! ¿Por qué no quieres hacer una cosa? Bueno, a ver, tú jálame. A ver, que me jale la pestaña, Montiel. Tú puedes, amor. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Crepúsculo! ¡Wow! O sea, como que siento raro, pero no tanto. ¡Oh, por Dios! ¡No manches! ¿Y le quieres poner el otro? ¿Y ahora cómo me lo voy a quitar? Me voy a poner el azul, ¿no? A ver el azul. Como un perro. No me veo. ¿Qué tal me vería de este color? Ay, guapísimo, amor. Sí, la verdad sí te verías más guapa. No se siente nada, pero como que sí lo ves, ¿sabes? O sea, como que... ¿Sí ves algo verde? No. ¿Cómo me veo? A ver, tú de gris. Vamos a ponerle a Gabriel unos que son grises. Como que el iris como que se me levanta y como que veo medio mugroso, pero... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahí va Gabriel. ¿Qué quieres, el de tú? No manches nadie. No manches, tú le atinaste un poquito más rápido que yo, eh. Sí llevo mucho tiempo con ojos, entonces ya sé dónde. Es que tengo ojos chiquitos. ¡Ay no! Cerraste, es que cierras el ojo cuando... Es que hay algo que obviamente cuando tú lo ves cerca, como que instantáneamente lo cierras, como protección, ¿no? Más arriba, ¿te lo pongo yo? No. Ay, ya me he tomado. Una, dos. Creo que si tienes el ojo muy chiquito. No, tengo el ojo muy chiquito, lo pongo por día, te lo pongo por día. A ver, intento yo ponértelo. Vamos a ponérselo. Ay, a lo mejor este es el derecho, el izquierdo a lo mejor ya. Ve hacia arriba. Creo que si lo tienes muy... Hacia arriba. No, le digo hacia arriba. Dale, dale. No. Bueno, a ver, intento yo ponérmelo a trobar. Está muy difícil. Pero si está ojona. Pero Gabriel tiene ojote de muñeco, pero tiene... Me parece que me echó un kilo de mota ya. Ahora el problema es cómo me lo voy a quitar, amigos. Otra por tu unida. Se te dobla. Uy, ahí ya la tenías. Wow, qué admiración para la gente que usa avances de contacto. Diario, los que usan de contacto transparente. Pero transparente. Yo le voy a contar una anécdota. Cuando una vez a Gabriel le tocó trabajar en algo de una campaña, Vanessa Juppentoken le empezó a doler y empezó a hacer así de qué. El líquido para los pupiletes, ¿te acuerdas? Y de repente se hizo así, se lo quitó, se echó el líquido, hizo así, se lo puso y siguió con la conducción. Y luego dijo que lo traigo roto, pero es que si no, no podía leer. Wow, y se lo puso, amigos. En un segundo, amiga, ven y pónmelo. O sea, ella se pone transparente, en serio. Ay, lo estoy sintiendo. Es que ¿sabes qué? Cuando te lo metes lo de... Se hace así, ¿verdad? No se puede. No se puede, te lo juro. No, ¿verdad? A ver otra ya. Otra y si no el gris, ¿no? Sí, el gris está más... El gris está más chiquito, ¿no? Me lo estoy limpiando. ¡Me toqué mi ojo! Es que no se separa. Ya me estoy tocando la... Ya me estoy tocando la cosa blanca del ojo. Pero se me quedó pegado. ¡Qué tantrujos! No manches, tiene una burbuja. Tiene una burbuja, amigos. Oh, my God. ¡Ay! Está horrible este. ¿Sí? El azul es más falso que yo cuando saludo a la gente... ¿Y este no se ve falso? No. El verde, o sea, el tamaño es justo de la bolita. Y el azul se saca... O sea, está el lirin y el azul está aquí. Amigos, vean esto. A ver si te lo puedes quitar. No, mam. Ese yo creo que hasta que se te... Ya se me fue para abajo, güey. Creo que voy a tener que ir al doctor. Según yo, acá arriba ya no se puede porque tenemos un músculo. Entonces ya no se va para atrás. Amigos, miren esto. Miren. Amigos, miren qué enorme. Se lo agarré, amor. No se puede. No, miren. No, es que sí, amigos. Vean esto. O sea, no. A ver, me voy a poner el gris entonces, ¿no? Pero ese no se te veía bien, eh, la neta. No. Este sí se te ve bien, el verde se te ve bien. O sea, yo... Me pongo el otro verde. Mira, yo soy de esos hombres que soy medio güey para muchas cosas. Una de esas es darse cuenta de ciertos... Si tiene pupilentes o no. Ajá, o sea, yo he pensado que una chava... Ay, no mames, tiene ojos verdes. Y alguien me dice, no mames, son pupilentes. Y yo digo, sí, porque también pueden ser ojos verdes con... Tienen lentes de contacto. Exacto, ajá. ¿No? Es algo que puede pasar. Entonces yo digo, ¿cómo te das cuenta o cómo sabes si es sus ojos verdes y... Ay, yo me lo veo bien falso esto. El lente de contacto o pupilentes. Tenemos dos grises. Ay, va el gris. No. ¡Wow! ¡A la primera! ¡Qué peda, mi amiga! Se ven como si fueran tuyos, salvo por una cosa ahí rara, ¿no? Uy, no se ve tan falso. Así un día que vayas a hacer alguna cosa así como de pasarela o algo así de alguna marca, te llevas a esos y van a decir, no, o sea, sí es real, por eso la contrataron, porque es como rara. Oye, ¿y yo así de qué? ¿Tengo heterocromía o heterocromía? La última vez que había escuchado esa palabra creo que era la segunda. A ver, voy a buscar. Es cuando tienes un ojo de un color y otro de otro. ¡Sí! Ay, mírala. ¡Qué perra! Es que yo tengo una amiga que tiene eso. Tiene un ojo verde y uno café. ¡Pero wow! ¡Oye! ¿Qué tal? Bueno, pues esa es la nueva Fer. ¡Wow! Oye, me quiero poner nada más el otro gris. A mí se me hace más padre el verde porque se ve muy real. Si vas a poner este otro, ponte el verde. Verde. La neta, la neta no se siente nada, pero como que ves medio nublado, o sea, como que tu iris como que lo llega a percibir y ves como nublado de una parte. O sea, que te vas bien guapa a la fiesta, pero no ves nada. Mira, estos son como si fueran color miel. Bueno, primero me voy a quitar este que es un show. ¡Wow! ¡Está súper fácil! ¡No manches, amor! ¡A la primera! ¡A la primera! ¡A la primera, reto! ¡Ay no, no está! ¡No! Lo está escupiendo su ojo. ¡Ay, mejor ya no me voy a poner nada! No manchen, amigos, está muy difícil. Está cañón. Un like. Pónganle like. Ya se me está saliendo el moco, amigos, de que lloré y todo. Está muy... Miren cómo se hizo grande uno. ¿Por qué pasa eso? Explíquenos. ¿Alguien sabe por qué pasa eso? No manchen, está cañón. Lo logré. Misión cumplida, amigos. Amigos, los amo. Sí, les gustó este video. No olviden dejar su like, activar la campanita que está por ahí para que cada zoom video les avise. ¿Y tú qué tal te sentiste? Viéndome porque ni el lip ni se ha posado. No, no puedo. Pregunta, o sea, en serio. ¿Hay tamaños? O sea, si hay tamaños de ojos, por así decirlo, o no. Ajá, ajá. ¿Hay tamaños de pupilente? Creo que sí, no. La verdad es que yo pensé que no lo iba a lograr. No porque no creyera en ella, sino porque están muy grandes esas madres. Están muy grandes. Si quieren ver una segunda o tercera o cuarta parte, pónganlo en los comentarios para que probemos más. Y pupilentes y yo pida más y de colores. Amigos, y si pedimos así de moníacos, de que rojos, de que es todo negro completo. ¿Quién sabe cómo se va a poner? Pero si quieren ver otra parte de pupilentes, denlo en los comentarios y dejen su like para saber. Les mandamos mil besos, mil frutitas para endulzar su alma, su y su corazón. ¿Qué les vas a mandar hoy, mi amor? Yo les voy a mandar muchos líquidos de estos chiquitos. Muchos líquidos. ¡Los amamos! ¡Nos vemos! Bye. Sayonadio. Vamos. ¡Suscríbete!